Antes de empezar con la charla, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Primero porque me gusta la invitación, porque me gustan muchos puntos en los que coincidimos con Carlos en las minas versiones sobre la docencia y sobre el diseño y demás. Pero aparte, porque antes de venir para acá me llevan a ver una muestra. Si se quiere ir ahora y saltearse la charla, no hay ningún problema. Bueno, vayan a ver la muestra de la Verbu, que es lo que realmente hay que hacer para aprender algo del diseño. Cuando voy a entregar la muestra, ponense de mí, a la mano derecha hay un afiche, ¿sí? De Aigirio, señor Peter Benes. Gracias a ese señor yo me dedico a la identidad corporativa. Así que no se pierdan, es un lujo que tengan acá esa muestra. Y seguramente uno la disfruta más después de 30 años de profesión que para lo que está estudiando. Lamentablemente la vida funciona así. Un boxeador argentino que se llamaba Oscar Ramona Vena decía la experiencia es un peine que te dan cuando te quedaste pelado. Digo, la experiencia tiene ese problema. Viene con los años y no hay retorno. Bueno, de modo que uno cuando tiene que no salir con profesión y se da cuenta de lo que cuesta hacer las cosas, valora mucho más lo que hacían esos pioneros que no tenían internet, no tenían compu, no tenían muchísimas de las cosas que nosotros tenemos hoy. Y sin embargo inventaron el diseño. Inventaron el diseño en unas condiciones en las que no nos gustaría estar. Había terminado la primera guerra mundial y se venía la segunda. Y en el medio de eso esta gente estaba pensando cómo hacer mejor la comunicación, cómo hacer mejor el habitar, cómo hacer mejor los objetos cotidianos. Entonces, aunque sea por respeto al maestro Gropius, vayan un ratito y fíjense un rosario ahí delante en el afiche de AEG. Hagan un silencio contemplativo y disfruten mucho de la muestra. ¿Ok? Bien. Arranquemos. El plan, si da el tiempo y si no, veremos. Yo les pido perdón porque tengo la grande estropeada, así que esto va a ser un paso de agua. Bueno, el plan sería partir la charla en dos, una primera parte donde veamos un poco qué está pasando hoy en afuera en términos de una agenda global que se está modificando muy rápidamente y una segunda mitad en la que podamos ver cuál es la respuesta que las marcas o en todo caso las empresas a través de sus marcas le están dando a esa nueva agenda. ¿Ok? Me gustaría después que nos quede un tiempito al final. A mí no me gustan las charlas, me gusta tener charlas. Así que a veces al final podemos intercambiar un poco y discutir un poco. ¿Ok? Los que vengan mañana al seminario para docentes, prepárense porque falta picante. ¿Ok? Entonces, una primera parte tendría que ver con esta nueva agenda que por supuesto es una lista que hago yo, arbitrariamente, pero podría ser mucho más larga. Y en realidad tiene que ver con que estamos acostumbrados a pensar el mundo más o menos de esta manera, pero lo que está pasando es que el mundo más o menos se está apareciendo a esto. De todas esas las ropas que andan ahí dando vueltas por ahí arriba, todos son nuestros. Ayer salió el segundo señor Intergentino, lo cual es buenísimo. Pero en realidad el mundo que habitamos es un mundo que está hiperconectado, hipertecnificado. Un mundo donde cada vez somos más, ¿sí? Un mundo donde la población mundial crece a pasos agilandados y que es muy asimétrico y muy desigual. Mientras que solamente 75 millones de personas ganan más de 20.000 dólares por mes, hay 4.000 millones de personas que ganan menos de 1.500. Entonces, esa asimetría es una de las cuestiones que determina el modo en que se va a jugar el partido del siglo XXI. Para el año 2030, arquitectos presentes, no sé si hay, pero la mitad de la población mundial va a vivir en ciudadanos, con todos los problemas que se explica, de comunicación, de logística, de salud, de transporte, de todas las situaciones que desde el diseño vamos... ¿Hay mucho... ¿Cuál es un chaval? ¿Me vuelvo allá? Imaginen la cantidad de situaciones de tener 4 o 4.500 millones de personas viviendo en ciudades que incumben o tienen posibilidad de solución desde el diseño. El paisaje futuro es un paisaje de megaciudades y un paisaje atravesado por toda la problemática de la vida urbana, complejizada por la vida urbana en la época de la hiperconectividad. Nos estamos reproduciendo rápido, más o menos para... Hay alrededor de 6.500 millones de habitantes en el planeta hoy y vamos a hacer alrededor de 10.000 millones para el año 2050. Esos niños que están naciendo tienen una expectativa de vida muy alta y tienen ya, llegan a un mundo que es muy distinto al mundo que yo conocí. La generación que actualmente les corresponde a ustedes, lo que llamamos generación Y o millennials, más o menos los nacidos después del 1982, son los que empezamos a denominar nativos digitales. Es decir, ustedes son los primeros tipos que tuvieron partida de nacimiento en página de Facebook el mismo día. Todos los demás la conseguimos 30 años después en la página de Facebook. Más allá del chiste que no de Facebook, el ser nativo digital implica una relación con el mundo de la comunicación y la tecnología absolutamente diferente a cualquier cosa que hayamos conocido nosotros antes. Ese mundo también va a ser el mundo de la pelea por los recursos. No hay, tal como estamos tratando el planeta, posibilidad de que los recursos naturales alcancen para todos cuando seamos 10.000 millones. Y las soluciones a esos problemas de recursos son también problemas de deseen. Esa simetría que estuvimos viendo, tanto económica como la distribución del ingreso, no hay tiempo acá para hablar de la diferencia entre distribución del ingreso y distribución de la riqueza, pero digamos que la simetría general en el mundo económico, sumada al aumento de la población y la concentración en ciudades, está provocando también fenómenos sociales y políticos cada vez más complejos. Desde los indignados en España, hasta la primavera árabe, hasta las revueltas de los movimientos gays, hasta la vuelta a los fundamentalismos como el IITAM, y al mismo tiempo gente que se empieza a desplazar enormes migraciones entre los países que lo que están haciendo, además de problemas geopolíticos importantes, es crear lísticas. Es decir, que empiezan los sirios a meterse en Alemania y los franceses a llenarse de albaneses y los argentinos a acompañarse de los brasileños, y esto lo que va generando también es una multiculturalidad, multiculturalidad, que lo que hace es computar esta idea de la idea global, porque una cosa es el mundo de internet, donde todos nos conectamos con todos, y otra cosa es bancarse en la conexión física y real de nosotros, que son distintos, comen distinto, piensan distinto, hablan distinto, huelen distinto, y el mundo que nos espera es un mundo absolutamente multicultural. Ustedes son también la primera generación que cuando yo empecé a trabajar, aspiraba a conseguir clientes en Buenos Aires, con mucha suerte a mi poder al infraso. Ustedes son la primera generación a la que le da lo mismo a trabajar para Santa Fe o para Pekín, o para Moscú o para Nueva York. Nosotros estamos aprendiendo a hacer eso, pero ustedes ya nacieron en un mundo que tiene esa posibilidad. Obviamente, las cosas no van a ser fáciles, y entre otras cosas, hemos retornado a situaciones que queríamos extinguidas, por ejemplo, la piratería. En el Golfo de Mozambique hay gente, esto era la idea de pescadores, y cuando los grandes multinacionales empezaron a llevarse toda la pesca, se quedaron sin fuente de trabajo. El primer día, los chicos agarraron una escopeta y fueron a tratar de parar al barco pesquero. Al segundo día se dieron cuenta que más negocio que pescar era secuestrar a barcos pesqueros. Y entonces empiezan a aparecer modos de operaciones económicas, que eran del siglo XV, pero por algún lugar vuelven otra vez. Es decir, vivimos en un mundo que comparte estas situaciones, que esta posiblemente sea la época más interesante para Latinoamérica de los últimos años. Más allá de lo que no opinemos sobre cada uno de los señores que están ahí, lo que sí me es cierto, que esta foto, es decir, encontrar diez presidentes democráticos de Latinoamérica en la misma foto, era imposible para hacer diez años. Esto, que para ustedes debe ser una trivialidad, porque me hicieron en democracia, para los que tenemos un par de años más, no es un detalle nuevo. Cuando yo estudiaba, por ser en el centro de estudiantes, te metían arriba de un camión y vas cruzo. Entonces estos detalles no son detalles. Y más allá de lo que pensamos en esta gente, lo que está pasando, por eso mencionaba antes lo del satélite, es que Latinoamérica está en un inmejorable momento de crecimiento para darle espacio a actividad del diseño. En tanto, hay desarrollo tecnológico, desarrollo productivo, un apunte a la producción local por encima de la importación, más allá de que uno después esté de acuerdo puntualmente con situaciones políticas y con tipologías políticas y con los modos en que eso se encarga. Pero lo que es cierto es que es infinitamente mejor ser diseñador en la Argentina hoy que cuando yo recibí en la época de la historia. Aparecen también problemas derivados del dulce o la complejidad entre el mundo postmoderno en el que vivimos, el mundo tecnológico, y mundos que no son tres o cuatro tipos, son muchos cientos de millones de tipos que en muchos casos todavía vienen del siglo XII. La India es un país, por ejemplo, que vive básicamente de la traducción de Chira. La India es un país gran productor del dulce lácteo, pero al mismo tiempo hay una vinculación religiosa con el tema de la vaca. Entonces hay que convivir con una situación de producción tecnologizada del siglo XXI, donde al mismo tiempo ese animal es parte de un ritual simbólico del siglo V a.C. y en ese tipo de cosas se juega también el partido del diseño, todo esto que está pasando al mismo tiempo. ¿Conocen este autistro como diseñador de la Inscendio Industrial en esa gacha? ¿Alguien dice la Inscendio Industrial? ¿Por sola? Que me viste de castigo, que me obligaron. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Es decir, un auto sí, estamos todos de acuerdo. La idea es grande. Eso es un Tata Nano. Tata, que es una compañía india de desarrollo de vehículos, quería crear un vehículo que fuera accesible a toda la población de la India. Toda la población de la India, que se le hizo son 1.500 millones de muñecos. Que hoy por hoy, va de a 14 en un agotito de 50 centímetros de cilindrada, con una tasa de accidente brutal. Y propuso un ejército, este iba a ser, en su momento, el auto más barato del mundo. Un auto seguro que pudiera llegar a una familia, que fuera económico, que no consumiera mucho y que costara menos de 2.000 dólares o una cosa por el estilo. Ahora, estas soluciones de diseño siempre llaman nuevos problemas. Es decir, ¿qué pasará cuando 1.500 millones de indios tengan cada uno su otro? ¿Sí? Estos son los desafíos del diseño. Entender que los problemas disparan otros problemas y las soluciones son complejas. Al mismo tiempo, el mundo occidental, esta empresa no anda de buenas esta semana, pero bueno, disfruta de lo que llamamos el consumo retro. Este era como el Tata Nano. El 1930 era un auto económico para las clases populares, que fuera fácil de manejar y gastar a poco. Lo hemos convertido en un auto de lujo, de 30.000 dólares, que no sirve para desplazarse de un lugar a otro, sino que sirve para entrar en un boniche por otra llave arriba de la mesa y mostrarle a las chicas que lo tienen. Es decir, tiene cero valor de uso, 100% valor simbólico. No sabíamos, yo no digo de eso, de valor simbólico. No me apena en el negocio. Ahora, como les digo, estas cosas conviven. Mientras la sociedad occidental redefine el Fiat 600, que era un tito barato de por guerra, redefine el Vitu, que era un auto barato de por guerra, redefine el Vini Cooper, que era un auto para que los campesinos británicos se puedan trasladar a un auto chiquito que no gastara mucho, y por eso, nosotros lo convertimos en consumo retro de alto poder adquisitivo. Al mismo tiempo, la guía lo recicla. Esto también es el diseño, muchachos. Y mañana en el seminario vamos a discutir si es que hay alguna diferencia entre el diseño hecho por profesionales y el diseño hecho por no profesionales. Y en todo caso, cuáles serían los valores de cada uno de esos diseños. Al mismo tiempo, ¿por qué nos matió? ¿No? Haga un gesto de unidad, algo. Yo les explico. Escucho muy feo y tengo una luz en la cara, con lo cual, por lo que esto es... Esa es la decisión de la tortura. Al mismo tiempo, estamos en el momento de mayor responsabilización económica en la historia. Esto es, en que las mercaderías funyen y se trasladan de un lugar a otro, como nunca antes en la historia. Esto también plantea nuevos problemas, porque una cosa es parar en la aduana un container a ver qué tiene adentro, y otra cosa es parar en la aduana un pentagram a ver qué tiene adentro. Y hoy, una empresa argentina que exporta software, está vendiendo, está metiendo mucho más dinero en valor agregado adentro de un pentagram que adentro de un container de soja. Esa distribución de la mercadería requiere también una nueva logística. ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo almacenamos? ¿Cómo nos apropiamos? ¿Y qué hacemos con los billetes físicos? Si ustedes ven, las grandes empresas de esta época, Amazon, el principal retail minorista del mundo, no tiene galpones. Airbnb, la principal empresa de alojamiento del mundo, no tiene telés. Alí Babá, el principal mayorista de materia prima del mundo, no tiene galpones ni nada. Uber, la principal empresa de taxis del mundo, no tiene autos. Se empiezan a dar cuenta que estamos construyendo un tipo nuevo de empresa y de negocio que obviene en un universo que no es un universo físico, o que en todo caso entra y sale del mundo físico al virtual con toda la naturalidad. Para los que son más jóvenes, esto no es el mundo natural, para mí no. Una chica que trabaja conmigo para ver un estudio, él tenía algo de 21 años, y otra vez le dije, tenemos que hacer tal cosa física y tal cosa en Facebook. Y me miró como si yo fuera un dinosaurio tapado por la glaciación, y me dijo, Guille, Facebook también es real. Claro, para ella no hay distinción, no hay un mundo virtual ni un mundo real. Facebook es tan real como es escritorio. En los años 60, más o menos agricultura, industria y servicios se repartían la economía del mundo a partes iguales. En el año 2010, agricultura ya era un 4%, el mundo en 40% y los servicios ya son casi más de la mitad de la economía. Les aviso a ustedes que todos ustedes son prestadores de servicios, aspiran a hacerlo. La colectividad total en la que nos estamos metiendo, también tiene sus problemas. Entre otras cosas, la privacidad de los datos. Ustedes son la primera generación, son la primera generación de muchas cosas, chiván, piensen, son la primera generación que carece de vida privada. Yo tuve vida privada, el señor de Cano también, ustedes no. Yo les juro que mi debut sexual no está puesto en frente. De los chicos de 12 años que van a Bariloche, regresados de la primaria, sí. Con lo cual, la idea de privacidad que tiene esta época, y por lo tanto, qué datos manejan las marcas, y cómo usamos los datos de nuestros clientes, es uno de los temas del siglo XXI. Ahora, así como hay una simetría económica, de que no todos grabamos lo mismo, esto de que el Internet es la democracia compatita hasta todo lo cierto. Y en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, se ponga bien que el 30% de la comunidad tiene acceso a Internet, de ellos, un tercio usa las redes sociales, y lo que entra a mirar las redes sociales, el 2% es el que escriben, postean, meten fotos, crea contenidos. Quiere decir que de 17.000 millones de habitantes, menos del 1% en realidad, crea contenidos en el web. Es decir, todo lo que leemos, miramos, observamos y consumimos con información, está hecho por muy poca gente. La economía está cada vez más concentrada, los dueños de los diarios son los mismos que los dueños de los canales de televisión, los dueños de los canales de televisión son los mismos dueños que los cines, los dueños de los cines son los mismos dueños de los editoriales, los dueños de las editoriales son los mismos dueños de los canales de streaming, en realidad todo lo que consumimos lo manejan cuatro tipos. Y ese es un problema en términos de distribución de contenidos, y de entender una democracia que hay que empezar a pensarlo. Sí, los que están allá afuera, parados y eso, no se quieren sentar acá en el piso tranquilo, o vengan acá adelante, ¿cómo? ¿Estás metiendo algo? Está comiendo. Ah, aprovecho. La vejez tampoco es lo que era. La expectativa de vida del siglo XVII era de 35 años. La mala noticia les doy, si alguno se cree que es un genio, a los 30 mozas ya había compuesto toda su obra. Pero hoy cualquier chico que nace en un país desarrollado, que más o menos tiene acceso a la salud y a la alimentación, tiene una expectativa de vida de 105 años. Les aviso porque ellos llaman sus futuros clientes. El problema con esto es que todavía nadie sabe más bien qué hacer. La primera cosa sería dejar de mentirle a los jubilados que el 82% es posible. La segunda cosa es tratar de entender que si la gente se sigue jubilando a los 60 y se mueve a los 110, alguien va a tener que generar la economía de los 50 años que faltan para que todos volvamos. Y esa cuenta, muchachos, no cierre. Es probable que el gobierno no se jubile a los 60, les voy a decir ya todas las malas noticias juntas, si se acercan. Pero lo que es cierto es que vamos a sociedades cada vez más viejas. En Japón hoy se venden más pañales para adultos que pañales infantiles. Esto no es un chico. Esto es que me dicen una sociedad que cada vez tiene menos hijos, pero de los mismos cada vez tienen más. Por lo tanto, vamos hacia sociedades envejecidas. Y cuando se envejecen, no se envejece solo el cuerpo, envejecen las ideas. Por eso a Europa le cuesta tanto aceptar diferentes en todas las cosas. Vivimos también en un mundo que ya no termina más. Antes el mundo terminaba en la Generalitat de Paz. Por lo menos para nosotros. Todos saben que te queda hasta Paz. Fue un chiste corteño, perdón. Ahora el mundo termina un poco más arriba. Y tenemos no solo la posibilidad de tener una estación internacional, sino que ya estamos aparentemente descubriendo que luchar con Marte y que en cualquier momento hacemos la ventaja y nos vamos por otro lado. Esa posibilidad es intensa. Esa posibilidad es intensa. Que lo que alguna vez fue un pequeño bota de protoplasma llegara a convertirse en estas cosas que hablamos y pensamos y caminamos termine por volvendizar la galaxia habla bien de nosotros. Ahora, también hay que entender que estos esfuerzos que antes eran propios de la NASA ya no son más. Para el siglo... Para el siglo... Para el año 2009, el turismo a la estrategia va a ser la cosa más normal del mundo. Ya hay cinco empresas privadas que están vendiendo pasajes para que hayan una venta por ahí arriba. Y... Esta foto es una foto de la NASA. Esta foto es otra más de noticias para los turistas. y dice, no hay, no me escucha. Tengo que pelear con alguien y necesito lo mando a probarlo. Esta es una foto de la estatua que era violante. Es decir, de la estatua que era cualquier cosa que tiene 10 kilómetros por arriba en el piso nuestro. Pero ¿saben quién la sacó? Ni los chinos, ni los rusos, ni la NASA, ni el SAT. Uno, ni dos. Esto lo sacaron dos pibes de 12 años a un colegio secundario en España que dijeron con una camarita descartable un globo y un GPS se pueden hacer muchas cosas. Bueno, contra esos chicos vamos a luchar. ¿Sí? Esos son los empresarios que van a ser clientes de ustedes. Esa es la cabeza que tiene a los 12 años. Imaginen lo que nos hace. Un pibe que tiene 21 años hoy, hablamos de países centrales, hablamos de países económicamente en segundos lados, ya midió 20 mil horas de televisión, usó el teléfono de 10 mil horas, tiene 10 mil horas de Playstation encima y recibió cuando más de 250 mil mensajes. Y después los profesores dicen que los jóvenes no leen. Leen mucho, lo que pasa es que leen otra cosa y tienen que otra manera. Y bueno, nada. Mañana me voy a pitar para los docentes acerca de si tenemos que enseñar autografía o tenemos que enseñar a jugar con los retos. No se hagan ilusiones. La play, si la subimos ya bien, también es un instrumento de aprendizaje y hay un científico uruguayo que está escribiendo sobre esto, sobre el valor de la dinámica de los juegos de computadora en el aprendizaje. ¿A quién le gusta el fútbol por acá? ¡Ay, le gusta el fútbol! Miren jugar, agarren los goles de Messi y empiecen a mirarlos en cámara lenta. Y ven que hay ciertos movimientos, hay ciertos modos de poder en el cuerpo que solo son posibles para alguien que pasó muchas horas en la play. Maradona es un tipo que entendía toda la cancha desde la altura de la cancha. Los Messi y los Neymar son tipos que entienden toda la cancha desde una cámara sostenida. Y el modo en que te parás en el juego es muy distinto si te criaste jugando en un potrero o te criaste jugando en un joy. Obviamente este mundo deja de ser un mundo de buscadores para ser un mundo de ideadores. El motor de búsqueda de Google está muy bien pero el paradigma de la época es el paradigma de la innovación. Lo que se necesita son más ideas, no buscar más de lo que ya estaba. Ahí tienen un ejemplo de hacia dónde vale el mundo. La empresa Samsung presenta más patentes en los Estados Unidos que todas las empresas americanas juntas. Eso es una vocación, una decisión de un modo de estar en el mercado, de un modo de construir un negocio, de un modo de crecimiento. La biotecnología nos propone también una cantidad enorme de desafíos. Nos estamos enfrentando a cosas con las que no estamos preparados. La verdad que nadie sabe muy bien cuáles son los límites ni éticos ni técnicos ni morales de las posibilidades que tenemos de construir vidas. Saben ustedes que ya se están construyendo órganos humanos artificialmente, que podemos hacer trasplantes de cara, que podemos hacer nacer hijos en un vientre prestado, pero por cómo funciona el interior del núcleo femenino, parte de la genética de la madre prestada pasa al hijo aunque sea conseguido por el lobo de otra persona. Estamos frente a desafíos realmente complicados en términos de qué hacemos con la tecnología, qué límite le ponemos y cuáles son y cómo adaptamos nuestros valores morales en el siglo XX a la tecnología del siglo XXI. La tecnología está avanzando tanto que empieza a encontrar sus propios límites. ¿Vos oyeron hablar alguna vez de la... si me acuerdo lo que es, les voy a decir lo que oyeron acá. ¿Alguien sabe lo que es la ley del núcleo? ¿No? No, digan no. No, pasa. No. Ok. Null es un señor que predijo que la capacidad de almacenamiento de la tecnología básicamente en su época de los víctores dígidos hoy de Ramón y Flash se iba a duplicar cada 18 meses al tiempo que iba a bajar su tamaño a la mitad. Esa ecuación era la ley de Null. El problema es que no hemos bajado tanto a la mitad que empieza a ser físicamente imposible hacer un chip más chico. Es decir, ya tenés que trabajarlo a nivel atómico. No hay más forma de reducirlo cuando materiales existen. ¿Se entiende esto? Esto es un tema para los que hacemos identidad corporativa. No el tamaño de los chips, sino el hecho de que el mundo se esté desapareciendo, se esté achicando. porque si el objeto es cada vez más pequeño hasta que casi no se ve, lo que queda es el discurso, lo que queda es el símbolo. Ustedes hoy seguramente todos tienen un celular que en algún lugar dice Samsung, Apple, Nokia o whatever. ¿Sí? Cuando ese celular no sea un objeto de 8 por 14, sea un objeto de 3 milímetros implantado como un árbol en el nudo de la oreja, ¿dónde le ponemos el nudo? Lo que va a quedar en eso es el discurso marcando. Es el valor psicólico que le podamos atribuir ese objeto por la vida discursiva. Los que hacemos branding hacemos eso, construimos los discursos que hablan de objetos que se están achicando. No todos. Pero acá tienen... Claro, gente. ¿Con un poco de tarjeta de crédito? Aunque sea de su viejo. Todos la tienen de viejo. Es fácil, ¿qué la vida a veces? ¿Alguien pagó algo con la tarjeta de crédito? La luz, el teléfono, el gas, algo? ¿Qué? Dos. Bien. Para pagar la cuenta de la luz con la tarjeta de crédito por teléfono. ¿Necesitás la tarjeta? ¿Para pagar la cuenta de la luz? Sí. No la puedo pagar por el sistema de un banking. Pero bien, pero usando la tarjeta. Sí. Es decir, la tarjeta, el plástico, no la necesitas más. Lo que necesitas es el número. Bueno, ahí tienen otro ejemplo de cómo el mundo se desmaterializa. ¿Sí? Es decir, si su expectativa era diseñar la tarjeta de crédito de un banco, sonar. No. En 10 años, yo ya hice unas cuantas, ya te voy a salir. No van a poder hacer tarjetas de crédito de un banco. Busquen otro mundo. Para juntar 50 millones de clientes el teléfono tardó tres cuartos de siglo. Internet juntó 50 millones de clientes en cuatro años. Y otro problema que tenemos es que todo va a una velocidad que no la podemos absorber. Nos estamos despeinando mucho. Va muy rápido la cosa y la posibilidad de estar al tanto de lo que está pasando se hace cada vez más difícil. Esto nos parece casi un objeto de un museo. En la muestra de la Berlum hay unos diseños grabados de teléfonos que son exquisitos. Pero el teléfono no es más un teléfono sino que es un celular. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cuál es el gran cambio? ¿El que es más chiquito? No. El gran cambio es que un teléfono correspondía a un lugar y un celular corresponde a una persona. Y esto es una diferencia abismática en cómo entendemos la comunicación. Vos no llamás a una casa ni a una oficina, llamás el tipo. También, como les dije antes, todas las soluciones crean nuevos problemas. Hoy ya hay en el mundo 7.000 millones de líneas que tenemos a los usuarios. Es decir, se supone que hay uno por elante. Mentira. Hay tipos que tenemos cuatro y otros que no tenemos ninguno. Desde luego que esto funciona así. Pero más que mal pasa esto. A veces es muy lindo escuchar que el autoeléctrico es más ecológico. Es cierto. Pero el auto de nafta estaba hecho todo de aluminio y acero que es todo fundible y reciclable. Con el autoeléctrico que es 50% plástico y 50% baterías, cuando tengamos que tirar vamos a ver qué hacemos. Es decir, la solución ecológica crea nuevos problemas ecológicos. ¿Sí? Todo el mundo dice bueno, no contamina, lo enchufás en la pared de tu casa y listo. Es decir, la electricidad de la pared de tu casa no le pensaba que salió de un árbol. Salió una central termoeléctrica que contamina por 10 millones de autos públicos. Es decir, todos los problemas de diseño generan nuevos problemas de diseño. Solamente el diario del domingo, no voy a nombrar ningún diario por las dudas, tiene más información que la que un ciudadano del siglo XVII consumía en toda su vida. Me acuerdo de un capítulo ¿Tú le gustan Los Simpsons? Si a alguien no le gustan Los Simpsons se retira a ver el día. Perfecto. Estaba el basurero de Springfield con todas las montañas de porquerías y un espacio muy limpito, así que muy prolijo con el pastito cortado que tenía un cartel que decía reservado para el DVD. Bueno, eso ya se salió. Hoy ya no sabemos qué hacer con esto. Si uno abre la valija de un fotógrafo profesional lo que encuentra hoy es esto. Al mismo tiempo la exponencialidad de la cantidad de habitantes genera cosas muy interesantes. Hay más chicos con coeficiente intelectual superior en la India que todos los alumnos son las escuelas norteamericanas distintos. Esa es la ventaja de tener 1500 millones de habitantes. Ahora, la India que es uno de los principales productores del software del mundo si además tiene la mayor cantidad de ingenios del mundo evidentemente está pensando en una economía que está por quebrar mucha gracia que teníamos antes sobre la economía. Al mismo tiempo algunos de ustedes tal vez y si no amigos de ustedes tal vez están trabajando en un call center. es decir en uno de los trabajos basura más espantosos que existen donde convive lo mejor de la tecnología con lo peor humanamente de la tecnología. Es decir la posibilidad más avanzada de comunicarse con los clientes por ruida de la explotación y del trabajo más alineante que se le puede dar un humano junto a la tecnología. Entonces estamos aquí en puntos. A mí me gusta mucho esta rebea del sindicato norteamericano que me dice orgullosamente hecho de Estados Unidos por robots teniendo que ver con esto de la práctica de empleo. Otra mala noticia para todos ustedes. El empleo tal como lo conocieron nuestros padres y abuelos no existe más. La idea de que van a conseguir trabajo en una empresa y que al 50 años ahí se van a jubilar es una mala noticia aunque nada que mejor que les puede pasar en la vida. Pero digo empiecen a pensar que ustedes no van a conseguir empleo van a conseguir trabajo que no es lo mismo. y tienen que moverse para empezar a producir trabajo que no es lo mismo que el empleo. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? El empleo se está terminando el trabajo no se va a terminar quedense en la vida. Y en esta sociedad de hiperconsumo donde un supermercado promedio tiene más de 17.000 entonces esto de alguna forma nos tenemos que orientar para eso hacemos cambio si uno tuviera que mirarse la etiqueta de todas las paquetes de galletitas a ver qué contenido tiene cada uno se volvería loco. En realidad uno entra a su marcado y dice dame las barras y yo me llevo siempre y la marca te presta el servicio de ordenarte el mundo de la cultura. Y en esa sociedad anticonzumista se está volviendo cada vez más cívica. Esto sí suena bacana. La sociedad se está volviendo cada vez más desconfiada lo que es buenísimo. La generación de ustedes no le crea a sus padres no le crea a los políticos no le crea a la iglesia no le crea a los sindicatos no le crea a los medios no le crea a los profesores lo cual es mejor todavía y lo bien que hacen y lo bien que hacen. Es más el juego del estudiante universitario es desconfiar. Sí. Ahora desconfiar con unidad no desconfiar las de la pelandería. Desconfiar con unidad. ¿Sí? El problema es saber medir la fina línea que va a ser un desconfiado a ser un cívico. Desconfiar está bien. No creer en nada no es buena método de eso. Por suerte esta sociedad es mucho menos inocente que la que yo vi. Para mi papá si lo decía el diario lo decía con la ¿cómo va a mentir el diario? Hoy todos sabemos que los diarios se dedican a mentir y van a ver por excepción diciendo la verdad. Esa desconfianza es legítima. Pero también es cierto que la incredulidad absoluta nos lleva a la inacción absoluta y eso es absolutamente malo. Algunos autores hablaban de la sociedad del espectáculo. Garty Ward sobre todo sociólogo francés hablaba de la sociedad del espectáculo. Ya no se nos ha dado cuenta que es mentira que no había tal sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo en el sentido de que uno en Facebook cree que tiene amigos pero que tiene son audiencias. Todos estamos bajo la idea de la espectacularidad mostrando nuestras cosas para que otro las mire. Pero lo que hemos descubierto es que estamos en realidad en la sociedad de la vigilancia. Estamos bajo las cámaras pero no las del espectáculo sino las de la vigilancia. Y todos estamos permanentemente sometidos a escrutinio de las autoridades de las corporaciones de visa que sabe que fecha cumplo años y donde le compro regalo de un montón de gente que hace un montón de cosas con un montón de datos nuestros. Alguna gente se enoja y escribe la pared alguna gente se enoja. Esto no es un detalle menor que más allá que son muy lindas los granfismos no es un detalle que no hagan sobre un 17. Esto es cinismo porque contra el que estás atentando no es con lo que se enojó que hay los dos pesos. ¿Ustedes se imaginan que a un finlandés se le ocurra escribir arriba de su dinero? Ese dinero representa unas instituciones y un acuerdo social y económico en el cual creemos como sociedad. Por lo tanto no se nos ocurre escribir encima. Esto tiene que ver con el cinismo. Cada uno hace lo que puede con esto de nuevo. Otra gente sale en el call center y se pone mal. Yo tengo la teoría de que cada vez hay más tatuajes porque como nada dura para siempre la gente necesita que algo le dure alguna vez. Entonces, te inscribís algo que sea para siempre el gran negocio en 40 años vas a borrar tatuajes muchachos se lo voy a decir. Hay gente que se está equivocando mucho de poner una borrachera. Si alguien quiere el negocio del siglo XXI se lo digo empiecen ya a poner un bodiche y borrar tatuajes y la cantidad de arrepentudos que va a haber en 10 años no se imagina. Entrás ya en el chat y hacés muchos amigos. En mi barrio amigo hay otra cosa que quiere vivir. Hay gente que se pone mal y hace cosas con el cuerpo al punto que hoy ya el cuerpo es un objeto de diseño. Hay artistas que no son ni acaplásticos ni escultores ni pintores ni cineastas. Es gente que hace performances interviniéndose sobre su propio cuerpo. Hemos convertido en el cuerpo también en el objeto de diseño. Toda esta luz que está acá de aquel lado viene y todo esto tiene un costo. Esto ya lo saben ustedes. No hace falta que yo subiga. Por eso estamos desarrollando esto y por eso nos preocupan la selva, los arbolitos, de la universidad, los pajaritos y todo eso. Lo interesante de esto es que si nuestra generación tenía una ética colectiva, es decir, alguna cosa que nos habitinara, ninguna cosa que nos pusiera en común, algo que pudiéramos compartir, ese águila de la política. En particular en la Argentina, la recuperación de la democracia. Para la generación de ustedes, la gran ética colectiva del siglo XXI es salvar el país. La única gran ética colectiva en la que todos podemos ponernos de acuerdo en esta época es ponernos de acuerdo en que hay que preservar el recurso natural. Si uno junta, que nos estamos poniendo bastante desconfiados respecto del capitalismo, lo cual no quiere decir que vaya a desaparecer, ni mucho menos, quiere decir que está mutando. Y al mismo tiempo tenemos una fundunda crisis ambiental, lo que empieza a surgir como resultado de eso y otra idea de consumo. No sé si conocen el presento del señor John Wayne, emblema del western de la película Cowboys americana, emblema del macho americano que resuelve todo el balazo como el tratamiento de una escuela de barrio. ¿Se imaginan que este señor se encontrara ahí con sus pantalones? Abajo dice donalo a la caridad cuando ya no lo necesites y ayuda a cuidar el planeta. No me lo veo a John Wayne leyendo esta etiqueta en sus leyes posiblemente igual que va a tres tiros al que me echa en el futuro. Sin embargo, esto para ustedes es natural. Esta es la ética colectiva de las corporaciones del siglo XXI. El mundo de ustedes es así. Así de mezcladito, así de interconectado, así de interrelacionado, así de dignificado y además con ilustraciones bonitas como esta. en ese mundo hiperconectado empieza a pasar por ejemplo de esto, ¿lo conoces, no? Este icono es el logo de Instagram, ¿ok? Es decir, es un símbolo, un objeto absolutamente virtual del universo de la comunicación. Hasta que alguien se dio cuenta que estaba bueno para ser un objeto real. y existe una cámara Polaroid Instagram que es igual a Nicolás. Trato de que vean que un pasaje del mundo físico al mundo no físico es cada vez más natural. Esta es una captura de pantalla de la identidad del noticiero de las 2 de la noche en Madrid del periodiario es como en el TN de acá y eso que ven ahí por supuesto es animación popular, ¿sí? Eso está enche de un 3D Max o un 3D Turbo o alguna cosa con el estilo. Esas formas son absolutamente inventadas que no existen. Pero esto sí existe. Lo que pasa es que del noticiero se copió el arquitecto viceversa, no. Lo que pasa es que comparten el mismo universo cultural. Esto es más de la identidad de ese noticiero y esto es un edificio. Esto es más del noticiero y esto es el prototipo del Boeing 767. Lo que está pasando es que en el mundo hipareconejado diría Pancho Ibañez para los viejos todo tiene que ver con todo. Esto es, ya no es posible separar cultura de branding, de sociedad, de economía, de diseño gráfico, de diseño industrial, de arquitectura. Todo está contaminado por vía de la comunicación en una cultura que en Mutina mezcla, combina y recombina todas esas cosas. Esto es arquitectura, ¿sí? Ya lo sabemos porque podría ser un grande en realidad que ya tenemos la duda con casi todo, pero no ya ni siquiera la verdad. Esta es arquitectura. Pero eso es por aquí. Y obviamente todos estamos viendo todo. Y otra vez no tenemos la copia, porque otra vez no tenemos el orden de cómo circula la información. Esa trama, esa textura es muy linda para ser unas zapatillas, pero también va fenómeno para ser un edificio. Y eso puede ser un robo, pero si lo haga la única visión industrial y a esta no puede ser una lámpara. y si lo haga un arquitecto puede ser un edificio. Y si lo haga la gente complicada puede ser un bombardero que con la misma textura que acá sirve para rebotar las ondas del radar sirve para adaptarlo a una cola de piedra y construir una estación de susto en Rusia. Este lo conocen, ¿no? ¿Sí? ¿No es tan futbolero? ¿China? ¿Está algo de China? Sí. Bueno. Esto que viene de la arquitectura puede terminar acá. Y esto que viene de la arquitectura puede terminar acá. Esto es Zaha Jalip que es una arquitecta muy de moda últimamente que miseria el interior de esta zapatería con estas formas orgánicas que lo hizo algo que se llama el movimiento se llama arquitectura orgánica y que resuelve este tipo de situación. Pero el viciador industrial de Mercedes-Benz no necesita hablar de Jalip para saber que el interior y el espacio del auto también hoy es orgánico. Y el tipo que hace la marca de una empresa de soledares no necesita ver el Mercedes-Benz. para saber cuáles son las formas que están prevenciando. Y el tipo que diseña viendo el chelo no necesita ver marcas en los celulares. Y el tipo que diseña zapatos no necesita ver viendo el chelo. Estamos en una cultura visual que nos conecta a todos y donde todos compartimos los modos de hacer y una cosa más compartimos la plataforma tecnológica sobre la cual trabajamos y eso nos condiciona profundamente. esto podría ser una instalación artística en el MoMA. Esta cosa casi yo cobro, ¿vieron? Pero no. Esto es la vida de una zapatería. ¿Dónde termina el arte y el piso de comer? ¿Dónde termina la edición industrial y el piso de gráfico? ¿Dónde termina la arquitectura y el piso de comunicación? Cada vez lo sabemos menos por suerte. Y eso que está ahí podría ser un cuadro en un museo, ¿no? Pero no. Esta vidriera de Victoria Silver de Nueva York y de un momento lo hace todavía más evidente. Porque te pone esta vidriera y te pone el mismo cartoncito que hay en el museo para que no te sea que se la sobra de ver. ¿Vos sabés de lo que es eso? Es muy impresionante pensar que hemos llegado como fésiles a agarrar un tipito sentarlo arriba de 500 kilos de plástico entre 200 litros de nafta y hacerlo pasar a 320 kilómetros por hora a 10 centímetros de una pared de río y que al mismo tiempo esté controlando todos esos botones. No está mal como especie vamos mejor que la cucaracha la vamos llevando. Ahora la pregunta es el tipito que sentamos ahí les aviso que el promedio de edad actual de un piloto de Chandra es 23 años. El tipito que sentamos ahí vino de Marte. Con toda esta locura se pueden hacer muchas cosas y acá viene lo que te decía la diferencia entre ser desconfiado que está muy bien ser irónico que está muy bien y ser cívico. El tipo que dibujó el billete de la roca se dio el gusto pero no le aportó mucho a la historia de la cultura. Este es un trabajo de unos chicos que fueron alumnos nuestros que hicieron la K-0 Lab. ¿Qué es la K-0 Lab? Una aplicación para el iPhone o para el Android donde si vos quedés en una mancha te bajás la aplicación y te hace ruido de la cacerola, sartén, ojadito según los pruebas. Esto es muy lindo como con su virónico pero cuando yo les digo que la aplicación vale un dólar no les voy a contar cuántas descargas tiene en el Apple Store para ver que hay gente que hace cosas más interesantes que dibujar los billetes. Entonces me hicieron plata con esto. Para cerrar la primera partida ¿Están muy aburridos? Está en Tecana ¿qué van a decir? ¿Jobardos? Chicos, cuando yo les quería plantear un contexto de la agenda global donde les va a tocar trabajar contestamos acá. La inexplicada conexión y multiplicidad entre lo humano la tecnología la cultura el branding la sociología la economía el dinero la SOG el ambientalismo tenemos que trabajar adentro de esa matriz de complejidad. Si quieren anotar algo de todo esto anoten en grande el programa que viene delante las cosas son complejas no es un chiste lo dije las cosas son complicadas complicadas es tener un novio las cosas son complejas esto es son producto de múltiples determinaciones las soluciones simples nuestros dirigentes políticos gerenciales académicos y demás todavía están en el mundo del siglo XX las soluciones simples me bajan las ventas he hecho gente me bajan las recaudaciones suben los impuestos creer que las cosas son tienen una sola causa hay 500 maneras de subir las ventas sin echar a nadie hay muchas maneras de subir las recaudaciones sin subir los impuestos habría que hacerle firmar un papel a los políticos a los dirigentes a los decanos a los profesores a los sindicalistas que diga creo y acepto que las cosas son complejas me comprometo a buscar más de una solución a los problemas ¿estamos bien hasta acá? si me dejan respirar mientras busco la pantalla y si un gusto ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿por qué está listo? bien ¿cómo estamos? 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 Gracias. Gracias. Entonces, la primera parte yo les propuse ver un poco qué estaba pasando en la historia, un poco de un contexto global en el cual nos vamos a manejar. La segunda mitad sería ver qué está pasando con las marcas en ese contexto. ¿Ok? Vamos acá viendo un videito, a ver si yo te lo hago directo. ¿Qué pasó a mí? ¿Todo es una marca en nuestra vida? ¿No puede ser una hoja en blanco? ¿Vas a pensar? Más allá del chiste, la moraleja es vivimos en un mercado de marcas. ¿Sí? Estamos todos metidos adentro de un mercado de marcas. ¿Quién conoce este auto? Dale, cara y yo sí. ¿Eh? No hay ninguna pregunta. ¿Sí? ¿No hay ningún género acá? Bueno, yo soy un Dodge Polara, un auto muy famoso en la Argentina de los setentas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien va a decir acá? Uno. Como dos. Bueno. Sobre la base de este auto, en realidad no queda ninguno en este estado, se compra la carrocería, se tira todo y se queda el techo y la cola del auto. Se le agrega una jaula de acero para proteger al piloto, un motor preparado que no tiene nada que ver con el motor original del auto, un tanque de nafta, bomba, de combustible, electrónica y caja de cargos que no tienen nada que ver con el auto original. Están, todo el auto armado aparte, lo que queda es la cola. De esto que vean antes, por acá no se ve la cola, pero la cola y el techo están ahí. Todos los hermanos estamos. ¿Sí? Sin embargo, cada domingo que hay TC, la banda va a entrar al Dodge. Dodge es una empresa que se fue de la Argentina en 1974. Y el auto que corra en la pista, igual que el Falcon, la Chevy y el Torino, que son los cuatro computadores de TC, hace 20 años que no existen. ¿Entienden lo que es un mercado de marcas? Esa gente, cuando sale de ahí, se agarra trompada a los hinchas de Torino, que defienden la auto. Auto que no existe más hace 40 años. Esta es la obra de un artista canadiense que dice que literalmente vivimos al abrigo de las marcas. La paradoja es que esto, primero en una obra, en un museo de arte, y ahora no saben la cantidad de tamandas que se están vestiendo. Así funciona el capitalismo y el pendidós no es mi culpa. ¿Le harían esto a su hijo? ¿Esto es real? Los que dicen que no, no dicen que no porque lo crean. Dicen que no por el espanto que les da la posibilidad de lo crean. Esto es Photoshop, esto no. Esto es un mercado de marcas. Cuando yo era chico, la gente se trataba el nombre de la novia, un ancla, un caso que decía mamá, cosas por el estúdico. Se dedica 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 por el estúdico. Esto habla de que se consume más alcohol, evidentemente, de que somos una sociedad psicótica, lo cual también es cierto, pero sobre todas las cosas de que aquellos de los cuales esperábamos que nos transmitieran valores, la religión, la educación, la familia, el Estado, han retrocedido en esto de transmitir valores. Y los que transmiten valores interesantes para un joven, por ejemplo, innovación, por ejemplo, conectividad, por ejemplo, amistad, son más las corporaciones que las propias fuentes tradicionales de valor. Y es por eso que los chicos empiezan a hacerse más amigos de las marcas que de las personas. No estoy diciendo para nada que esto te viene. Esto es un espanto. Pero hay que entenderlo por una lectura de época. En el medio de esto, se siguen haciendo libros del branding, diseñando tapas de libros del branding con la idea de la huella digital. Es decir, suponer que la marca es la huella del emisor, es la huella de la empresa. Esto puede ser así en el siglo XX. Las marcas no le pertenecen más a las empresas. Las marcas son propuestas que las empresas hacen y con eso la sociedad ha sido liderada. Cuando ustedes se compran unas zapatillas Nike, eso es un acto de consumo. Cuando un chico del Bronx se tatúa el logo de Nike en la cabeza, eso es otra cosa. Y lo que significa para un chico hombre del Bronx, que aspira que no diga a jugar al básquet en la NBA, tener tatuado Nike en el cuello, no tiene nada que ver con la zapatilla. Tiene que ver con el compartir unos valores, entre otras cosas, una marca deportiva que no explica a los negros en sus avisos, como si hace Tommy Hilfiger u otras. Por lo tanto, ese chico ahí siente que hay lugar de reconocimiento para él, que en otras marcas no hay. A eso me refería con la transmisión de los valores. Lo que está pasando rápidamente, porque si no me lo hubiera con ustedes, muy rápidamente, cada vez menos infraestructura física y cada vez más información. Hoy los autos andan en infraestructura. Hay semáforos, hay calles, hay cordones, hay señales, hay un montón de cosas. ¿Sí? Cuando tengamos autos autónomos que se comunican entre sí, no vamos a dejar más semáforos, por ejemplo. La infraestructura desaparece y lo que crece es la necesidad de información. Perdón, perdón, perdón. Cada vez importa menos la prestación, lo que yo te digo que mi producto tiene de bueno, y lo que importa más es tu experiencia, lo que vos valorás del producto que yo te doy. Cada vez importa menos los atributos, es decir, lo que el atributo del producto tenga, e importa más las relaciones. ¿Cómo es tu vínculo afectivo y emocional con esa marca, más allá del producto que te compras? Cada vez tratamos de estar subiendo menos, va cayendo la publicidad tradicional. Comprada, 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 diría que si yo te invito cada vez más fuerte y mucho, te voy a compensar y entramos más en la gamificación. La gamification es la entrada del mundo de los juegos en la comunicación y marketing. Tratamos de que la gente se entusiasme y participe, no de convencerla a los bonitos. Del marketing que te interrumpe la vida, ¿no? Le sube el teléfono en tu casa el día de la noche, estás llegando con tu familia, le habla Mauricio Macri. Joder, bueno. A un marketing que se incorpore a la vida cotidiana. Si por el día del buscador, cuando vos estás buscando tus vacaciones, te empiezan a aparecer ofertas de pasajes, en ese momento es cuando lo necesitas, no cuando estás en algo. De la publicidad, el marketing de contenidos, es decir, de emitir, la empresa publicita, dice a compartir una historia. Básicamente lo llamamos storytelling, a contar buenas historias. De cumplir a deleitar, porque cumplir, cumplen todos. Si cumplir es, bueno, yo me compro un auto, espero que no se le caiga la puerta, tenga cuatro ruedas y me lleve. El problema es que todos los autos hacen eso. Si yo quiero deletarte, tengo que ganar mucho más que lo mínimo que presta un producto, porque hoy, acceso a la tecnología y el acceso al capital tienen todos. Cualquiera que tenga plata puede hacer un auto, o no, que Andy no se caiga la puerta. Pero va a ser una cosa. De la venta a la propuesta de diálogo, no se me alcanza a comprender, sino que hay que establecer un vínculo, porque estamos en una sociedad interconectada, donde ustedes antes de comprar algo le creen mucho más en la opinión de sus amigos en Facebook que es lo que dice el fabricante de productos, y de planificar anticipar. En un mercado que va a la velocidad que estamos diciendo, los que tenemos amigos que me tomaban, nos acordábamos de lo que llamaban los planes quinquenales. Antes los gobiernos argentinos no duraban cuatro años, sino cinco, y entonces al inicio de su mandato el presidente presentaba un plan quinquenal, un plan de los próximos cinco años. Hoy con suerte sabemos que va a pasar la semana que viene. Entonces la lógica de las empresas y de los gobiernos es anticipar. Es vivir anticipando y no identificando. La idea de conectividad, ¿quién se acuerda? La Antaia Lapp. Alguno, ¿eh? Tenemos que preguntarles vos. ¿Se acuerdan la Antaia Lapp? Soy joven, explica nada. Me gustaría estar a pelar cuando uno se conectaba en internet con el teléfono. Y escuchaba, ¡ah! Un momento. Un momento. Sí, no, mirando, como yo leía la botella durante 20 minutos, ¡ah! Me conecté. Hay cosas. Bueno. No existe más la conectividad. Ya vivimos conectados. Cualquiera de ustedes que está acá dentro ya tiene 3G, si no abran wifi en la facultad, estamos todo el tiempo conectados. Pero vamos a estar a más que eso. Vamos a estar no conectados, sino en marchos. En la medida que tengo un iWatch, que tengo un celular, que tengo un montón, una pulsera para salir a correr, un montón de dispositivos que me hacen vivir y conectado, yo ya no me conecto a la tecnología. Yo estoy adentro de la tecnología. ¿Se entiende la diferencia? Y estamos en el universo post-PC. Es decir, la computadora, el escritorio, el objeto se mueve en 5 años más. Pasamos a los amigos y a las audiencias, con lo cual nuestra identidad personal desde nuestras vacaciones, hasta lo que quieran, se han convertido en espectáculo. Y en esa lógica, las empresas no tienen más remedio que pasar de clientes a fans. Las empresas no necesitan clientes, necesitan fanáticos. Pasamos a entender un poco a usar todo, y si ya no es un valor acumular cosas, el valor es compartir experiencias. Todo tiene spot y falta. Yo soy el último resabio de seres humanos que tiene una biblioteca llena de civis. Es decir, yo me compraba música y era mía. Hoy la música se comparte pero no se posee. Hoy tengo mucha más música que antes, un Spotify, pero ninguna me la puedo apropiar. Y está muy bien, no digo que esté mal. Lo que digo es que cambió la lógica del pensamiento. Hoy vamos hacia compartir experiencias antes que poseer objetos. La realidad virtual, famosa, ¿no? Los arquitectos se le han peleado el tema de la realidad virtual y cómo hacer pasear a un tiempo con un edificio que todavía no existe. El futuro ya llegó y se llama realidad aumentada. ¿Todos saben la realidad aumentada? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Digan no o sí? Sí. Sí, por eso. Y por último, la idea que me tenés hablado de Google, ya lo dije antes, pasamos de la competencia a la competencia. ¿Esto qué es? Toda mi generación fue entrenada. Si ustedes se fijan, todo el marketing nos ha pagado las ventas. ¿Sí? Campaña, publicitaria, guerra de precios. Vivimos pensando el marketing como una cuestión médica donde hay un otro enemigo al que hay que agotar y entonces Copa, Persi, Mandola, yo voy aquí. Esa lógica del siglo XX se terminó. El negocio hoy no es ver cómo mató al otro sino cómo agotamos el otro. ¿Sí? Cuando ustedes van a un cine de Hobbits a lo mejor les regalan un bonus para un descuento en una librería a tener. Me dicen, ¿cómo este tipo no vendía películas? ¿No vendían libros? No, ese tipo está en el negocio del tipo libre. Y el asunto es apropiar la mayor cantidad posible de gente para venderle cosas en el tiempo libre. Que realmente el libre no tiene nada. ¿Verdad? Lo que uno más consume es cuando suficientemente está libre. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, se acabó la tontura y ven las figuritas sobre eso. ¿Qué es esto? Si alguien lo sabe si alguien lo sabe se retira ya mismo. Bueno, Simpson. ¿Qué es? ¿Eh? Es el dibujo original del logo de Rolling Stones. ¿Y saben dónde está? Colgado en la pared del Museo Victoria de Anandos de Londres. El segundo museo de arte más importante del mundo. Es decir, vivimos en una cultura donde los logos se cuelgan en los museos de arte. Por suerte para mí que vivo este. Este cartel, si uno está en Manhattan donde se llama Isla de Eleanor y mira para enfrente allá Brooklyn, está este cartel. Desde luego, este ya no es el logo de Pepsi. Ese cartel es 1912 y la ciudad de Nueva York decidió pintarlo y preservarlo porque considera que ya no es un aviso publicitario que es un patrimonio cultural de la ciudad. Este señor es un artista belga que hizo el siguiente experimento. Compró una camioneta vieja y la pintó con los colores en el logo de un cordero privado. ¿Todos lo conocen? No existe acá en Santa Fe de Chile ni en la competencia de FedEx. Bueno, la pintó con el logo de un cordero privado que es muy popular en Europa. ¿Sí? ¿Qué hizo este señor? Durante tres meses dejó la camioneta tirada en medio de una peatonal, la estacionó en la puerta de un hospital, la estacionó en doble fila con las calizas puestas. Hizo cualquier cosa. Jamás recibió una multa. ¿Y cuál era la idea de este artista? Probar el poder de los logos en la sociedad contemporánea. Hacés eso con una camioneta blanca y va preso por interés. Todo tiene logo. Imaginate decirle a mi abuela que la fruta venía con el logo. Se moría de vuelta a mi hijo. a mi hijo. ¿Qué quiere decir esto? Porque la fruta tiene que logo. Este señor es el principal productor de camionetas del Mercosur. Más de 40 mil dólares la palabra que dice ¿No lo podrían mostrar un poquito mejor? Lean lo que dice arriba sobre el fondo de risa Lo que dice arriba sobre el fondo de risa es Yo soy Toyota Vos sabés quién soy y qué esperar de mí La camioneta te la muestro después La camioneta no es el problema Vos no me comprás una camioneta Vos me comprás confianza Ahí está mi lobo, ya sabés quién soy ¿Se entiende esto? ¿De qué estamos hablando con el valor simbólico Por el sobrevalor del producto? Siempre hay quien te encuentra la vuelta, ¿no? Si la otra es el lobo del fabricante de fútbol Este dice aprobado por la Fundación Cacqueológica Argentina Aquí ella encontró una vueltita más para hacer el negocio del asunto Imaginate, explicarle a Rami Que si no te la aprobaba la Fundación Cacqueológica Argentina La Fundación Cacqueológica Argentina no tenía fútbol Ahora lo más interesante ¿Cuánto vale un kilo de manzana, ché? Nadie va a sumar, ¿no? 28 pesos 28 pesos el kilo de manzana ¿Pagarías 40 dólares por kilo de manzana? Según la situación Hay formas mejores de ponando el togo En Japón se le pone un sticker cuando la fruta está verde Se espera que madure Y se vende la fruta con el togo como parte de la caja Estas manzanas que son muy exclusivas Y se venden la una En una caja de madera Va a ir con el otro ¿Cómo? Que no puedo guardar Ya te dije Que no se trata de acumular cosas Y no de compartir experiencias A mí una chica que me he hecho entrevista Antes de empezar la clase ¿No? ¿Por acá? Es una clase de especialista ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya tiene el título de mañana Ella me preguntaba ¿Qué diferencia había del branding? El diálogo productivo al branding Que es el título que ya le había puesto en la charla Bueno, eso es el diálogo productivo Hace 40 años pensábamos Que el asunto era poner el logo grandote Y que está fuerte ¿Sí? A una cuadra de la disco Que está en la capital federal En los seres Un señor todavía tiene este negocio Que vende todas las cosas que ya no existen Lo que nos llaman más radio pilas Y las cámaras Vienen con película Y le ponemos cassette al lavador Y el cartel ahora está así Nadie puso nunca el logo Y ya nadie lo va a poner Porque ya no creemos más Que ni ese sea el espacio Ni esa sea la manera Porque jugamos con esta sociedad La foto de arriba es la asunción de Ratchiga De Benedito XVI La foto de abajo es la asunción de Francisco No pasaron 50 años Pasaron 8 De uno a otro ¿Entienden con qué tipo de clientes trabajamos? La gente que está abajo No está mirando la asunción de Ratchiga La está filmando Para subirla a Facebook Y después pegarla en Facebook Esta es la primera pack La primera pack portátil Que yo tuve Hace ya muchos años ¿Cómo la ven? ¿No escucho? ¿Quién es el logo? El logo está al revés ¿Quién es el logo? ¿Quién es el logo? ¿Ah? ¿Cuál es el logo? ¿Este o qué? ¿Y por qué? Decía Lucas Brodan dando vueltas a los dos Tiene que estar en derecho y tiene que estar en eso ¿Está bien? ¿Aquí está bien? ¿Pero cuál? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... 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 Que antes capaz que se quería mostrar Que iba a abrir una computadora Y después Se lo va a controlar A los que están A la flecha de la computadora Bien Ignacio Ese es el pasaje De la identidad corporativa Para que yo Identifique al fabricante Que trajo dueño de Amiro Al grande Eso que está ahí No está puesto Para que yo lo mire Está puesto para que todos ustedes Vean que yo tengo una De hecho no es una computadora Es un típico De enseñador gráfico alternativo Ese chiste fue bueno Fíjense Esta lógica No es sobre el objeto Es sobre el señor que está ahí Pasamos de marcas para identificar a los productos A marcas para identificar Nos Con los productos Y esta gente Claro que lo de este negocio sabe No pone Hecho En California Pone diseñado En California Y mata Dos pájaros de un día Primero Porque si fuera hecho Tenía que poder China Como todo Y no quiere Segundo Puede decir Estados Unidos Porque pone diseñado Pero al mismo tiempo Te está diciendo Yo no meto vinculares Yo meto diseño Yo meto diseño Con forma vinculares Con forma computadora Con forma de teléfono Y bueno Yo meto diseño industrial Delante de la competitividad ¿Sí? Esa lógica Está llegando a todos lados Es posible Que nunca antes Hubieran visto ustedes Una ficha de campaña Donde el candidato está a España Eso sí lo digo Cuando arriba dice La fuerza del pueblo Lo que importa Es la gente Que está viniendo por acá No hay candidato Que está viniendo por allá El niño de 22 El señor Que era bastante mal pibe Era mal tipo Pero no lo que te dije ¿No? Y ve Es un latino Porque dije Me voy a retractar No porque Ford se ofenda No porque No hay que juzgar A la gente del pasado Con la moral De impresión ¿Sí? Ford era tan mal tipo Como era su época De maldito Pero bueno Ford decía esto ¿Todos saben Que inventó ¿Qué mejor? No inventó la carrera de montaje Que la forma de hacer un auto Más barata Y más rápido Que el diseño ¿Está bien? Obviamente Si el señor Cada auto Lo pintaba De un color distinto No lo hacía Más barata Y más rápido Una de las cosas Que le abarataba La producción Era que fueron Dos y bonitos Por lo tanto Ford decía Que da un producto Que quiera Siempre y cuando sea ¿Sí? Esto fue en el 22 En el 26 Apareció una empresa Llamada Chevrolet Y en 6 meses Le comió el 30% Del mercado ¿Qué hizo Chevrolet? ¿Cuántos? Cuatro Uno era negro O sea Aparte Trabajó ¿Cuál es eso? ¿Sí? Es decir Chevrolet es el primero Que entendió Que la gente Quiere elegir O por lo menos Hacer como que Indigir Uno no hizo Uno opta Que no era uno Muchos años después Este señor Que era el CEO De Volkswagen Dice esto Yo no vendo autos Vendo 8 mil chicas ¿Alguien subió el Mi humilde de la primera vez? ¿No? Chicas Están buscando mal Los novios ¿Eh? ¿Qué le ha sido? ¿La notuna? ¿Pero qué chica? Levanten un poco La pintura Ese auto De la guatera Es un auto Pensado muy Femeninamente Ese auto De la guatera Tiene un florero Tiene un pequeño Turrito de cristal Para poner una flor ¿Es necesario Un florero En un auto? No Pero no No nos mueve por necesidades Nos mueve por emociones Hablando de experiencias Esto es el manual Del usuario Del Audi 8 Es decir No hay manual Acercás tu teléfono celular A todos los lugares Del auto Y se disparan sensores Que hacen que te aparezcan En tu pantalla Qué parte del auto Es esa Y para qué sirve Esto Es muy inteligente No ponemos un círculo No se va a saber Por la gente Pero mira También nadie Pero es muy consistente El manual del producto Con el producto ¿Se entiende esto? Lo desparatado sería Que te venda Un auto De altísima tecnología De 150 mil dólares Y tendré como manual Y librar con papel Del siglo XIX Porque esta gente Entiende Ok A este objeto Tecnológico Del siglo XXI ¿Qué clase de manual Le corresponde? Este Pero mire Eso no es otro ¿Todo van a supermercados acá? Por varias razones En Santa Fe Lo que no van Es al subte Porque esto no es Un supermercado Este es el subte Que rodea del sur Y lo que está en la pared No son productos Es la foto del producto Vos con tu celular Marcás el código del producto Te vas a trabajar en la oficina Y cuando volvís a la tarde El señor de su marcado Te lleva las copas a tu casa ¿Alguien sabe quién es Platón? Un músico del siglo pasado también ¿Alguien sabe quién es Quebe Richard? Bien Esa es la guitarra de Clapton De la que dio Richard No sé si alcanzan a ver Que están gastadas Tienen golpes En uso ¿Sí? ¿Está bien? Bueno Esa no son la guitarra de Clapton De los Richard Esa es una serie especial De guitarras Que sacó Fender Gastadas Despintadas Estas y rotas Como si fueran La de Clapton De Richard Y ya la compras así Estropeada Y vale el doble que la comas Esto tiene que ver con Si no probes Tener tu propia experiencia De estrella Te vendemos la experiencia De hecho Esta es una máquina de Pepsi Que si le das un like A Pepsi en Facebook Tocará en la cara ¿Alcanza nadie allá? ¿Alguien va? La nenita Que señala el cielo Dice Mirá Es el vuelo VA-431 Desde Amsterdam Y ven que pasa un avión Ahí Ese efectivamente Es el vuelo VA-431 Que vive de Amsterdam La oficina De avión De la empresa De dirección Está conectada Vida internet Al cartel Y en realidad La nena Te está señalando Cada avión Realmente Que pasa Y que sale Del aeropuerto El jifre ¿Conocen esa marca? ¿Qué dijo? ¿Qué está bien? Ah, gracias Vamos Yo subo para acá Algo bastante parecido A lo que acá es Easy Home Depot El señor Target Descubrió Que hay una forma muy Si vos tenés Muchos locales Muy grandes En todo Estados Unidos Hay una forma Muy barata De hacer publicidad Y es pintar el techo Que lo demás Se ocupa Muy grande Carly Play De la famosa Por su luz Aviso de cachochillo Con modelos No sueñen Esos abdominales No son de verdad No se dan emisiones Este Cambió toda su estrategia Y ahora las campañas Se hacen Con las fotos Que los usuarios Reales Postean En la página De la compañía La gente Se saca fotos Usando el producto Y acá ven Lo muy interesante La gente Se esfuerza Por sacarse fotos Que parezcan Los modelos De la compañía Dicen las encuestas Que la gente Está más dispuesta A comprarle un auto Que se maneje solo A Google Que a la General Motors Quienes ve el quiebre Del siglo XX Al siglo XXI Ahí están Google nunca Hizo un auto En su vida General Motors Lleva 170 años Haciendo autos Y la gente Está más dispuesta A comprarle el auto Eso es marca pura ¿Quieres ver marca En estado puro Marca en abstracto? Es eso ¿Te envíen Un auto Google? No Hay 20 millones En norteamericanos Que dicen Yo se lo compré Es decir Hay alguien Que te ha notado Convencerle que su marca Es sinónimo De tecnología Que funciona Y que por lo tanto Está más apto Para entrar En el secreto De la tecnología Que un señor Que viene De las chapas De los metales Y la grasa Y esto todo Si yo hacía esto Cuando estudiaba Me hubieran cortado Los dedos Eso que me dice Un nuevo YWCA Es la Asociación Cristiana de Mujeres ¿Está? Pero todo eso Es el nuevo El nuevo Con la visión De la institución Puesta por el clima Eliminar el racismo Empoderar a la mujer Agropación Joven De mujeres Cristianas El nuevo No solo es el nombre De la institución El nuevo Le está diciendo Dónde queremos ir Qué podemos hacer juntos Para qué estamos En el mundo Cuáles son los valores Que podemos compartir No sé si todos se acuerdan Que el anterior Pasó una maratón En Boston Maratón como hay acá Para que se coquen Aficionados Que al final La línea de llegada Le puso una bomba Y volvió un montón de gente ¿Sí? Sí Este es un aviso De una revista Al día siguiente Que dice Hoy todos estamos En el mismo equipo Firma New Balance Nike UMA Y Andidas ¿Entienden lo que les decía? De que Ya no es más El enemigo Obviamente Que esto está hecho Por interés Obviamente Que los pibes No son La Virgen María Y que esto está hecho Para vender zapatillas Pero con otra cabeza Que es del siglo XXI ¿Cuál es? El negocio de Nike No es vender Una zapatilla más De hecho Ustedes van a Maratón Nike No hay un puesto de zapatillas Porque están vendiendo Remeras en el medio De Maratón El negocio de Nike PUM A Didas Y New Balance Es que cada vez Más gente Hagamos de todo Después ya habrá mercado Para vender más cosas Esa gente sabe Y comparte Con la comunidad De Boston Un acontecimiento Y fueron más rápidos Para reaccionar Y para reflejar El dolor De esa comunidad Que lo que fue La política Que lo que fue La iglesia Que lo que fue 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 Ahora En la hiperconectividad En las redes Totalmente conectadas Donde la gente Tiene acceso a la información Cuando te equivocaste También te acobre ¿Sí? Las marcas Están siendo juzgadas Como ciudadanos Una marca no es una empresa Una marca es un ciudadano Procual Al cual se le exige Que sea ambientalmente Es responsable Que paga impuestos Que haga acciones Con la comunidad Que trate bien Sus empleados Que no coza La ropa En las redes Y clavos Se le exigen cosas Y cuando te equivocas Como acá Te la cobran Y te la cobran feo Cuando yo empecé a estudiar Tampoco se podía hacer esto La marca La marca es una cosa sagrada Que iba al pie En el mando En el área de resguardo Y nada de distribuirle encima De ponerle fotos cerca Ni mucho menos ¿Cómo vas a poner un tipo Sentado arriba del logro? A priorizar Esta gente Esto es de los hijos Años 90 La primera compañía Que entendió Que la marca No era firma De la empresa La marca es un intermediario Entre la empresa Esa es la gente Y ese intermediario Juega con la gente Participa Comparte valores Se expone ¿Se entiende? ¿Viste? También lo entendió ¿Alguna vez Compraron un libro Para más o menos? Obligatorio Si la experiencia Antes de morir Se la compró Un libro No El logo Es muy claro ¿No? De la A A la Z Todo Y una sorpresa ¿Está bien? Ahora esta gente Juega con las Expectativas más miserables De los que nos gustan Los libros Cuando vos te llega La cajita No está el logo La sonrisa en marcha Porque vos te estabas muriendo Esperando esta caja ¿Se entiende? Entre en Amazon A comprar algo Y van a ver Hay una sección Que se llama Wishing List Lista de deseos Vos podés agregar Libros O objetos Que te gustan Para Si un día Tus amigos Son más o menos Generosos Para tener tu cumpleaños Están listas de deseos Al pie del Wishing List Dice Si no tenés ningún deseo Ni que acá Te lo creamos No sabemos quién es Cris Portero del hotel Pan Pacific Pero sí sabemos Que Pan Pacific Entendió algo Cris Dice abajo Yo soy Pan Pacific ¿Se entiende? Cuando ustedes van al banco El cajero El cajero lo trata Para el día No salen diciendo Che, qué maldía Tiene el cajero Del banco Santander Sale diciendo El Santander Te trata los mismos No existe mensaje Que no sea institucional ¿Sí? Pues en eso Ahora tenemos Una particularidad Estable Que creamos reglas Generales A partir de casos Particular Basta que ya no ha pasado algo A vosotros Una vez Y ya creemos Que le pasa a todo el mundo Todo el tiempo Cuando Pan Pacific Hace esto Lo que está diciendo es Yo me hago cargo De que Cris En este momento Para usted Es la cara del hotel ¿Se entiende? Y que lo que haga Liga se muestre O como comunique Cris Es como este hotel Va a ser percibido Por usted Con la experiencia De vuestra ¿Se entiende esto chicos? Si no se tienen Pongo en el mes ¿Sí? ¿Ah? Hablemos gestos De vitalidad Pueden respirar Este banco No se llama De Uno Se llama De Uno Que es el apellido Del señor De Uno Mexicano Que es el que lo jugó Cuando cambió La identidad corporativa La agencia Brillante Zafron Te propuso esto Dijo Vos en el siglo XX Eras el banco De Uno En el siglo XXI Donde hay que establecer Relaciones Y vínculos Con tus consumidores Vamos a rechar Tu apellido Y ahora sos El banco De Uno Esto además De que es genial Habla de dos cosas La generalidad De la idea Pero la capacidad De una empresa Para convencer A un cliente Porque hay que hacerle Al tipo Cambiar el apellido Cortar el nombre Del banco Y cortarle su apellido En dos Y que entienda Que esto es beneficioso Para su negocio Supongo que la campaña Esta la conocen todos Acá también está Y acá también Es donde van a ver El peso de una marca ¿Sí? ¿Quién se les ocupe Que se opongan A esta razón? Además de lo que se llama La detalla Y la ponerte Que no va a dar suerte En la vida Vamos, vamos Chicos, despídate ¿No? ¿A quién le puede Valestar esto? ¿No hay ninguno De ustedes Que le vuelva Para el posimperio No uso por mercado ¿No? ¿No? ¿Vos entendés Que cada vez Que entra la gente Te arregume Y que toda la onda La preguntás José Y te dejas La lata tirada Por todo el chulo Y Coca-Cola Fue al señor Jumbo Carrefour North Y dijo Y dijo Sí Y Soy Coca-Cola Vas a acomodar Las latas Toda la vez Que haga falta O no querés Trar Coca-Cola En tu supermercado Toda marca Es una pelea Entre El dueño De la empresa Que quiere una marca fuerte En cualquier condición Y el minorista Que lo que quisiera Es que no haya marcas El señor Carrefour No quiere que haya La serenicia La baja en la edad No quiere Pero no te eches ¿Qué le importa? No sé Si no tuviera marca Y la gente Se acabó de hacer el inicio Y se lleva en otra Mejor El problema de su bancario Es que se acabó de hacer el inicio Y no se lleva a la otra Entonces hay una pelea Entre el productor Que quiere su marca fuerte Y el supermercadista O distribuidor Que quiere su marca débil ¿Está bien? Entre otras cosas Para eso se construye marca Para imponerle condiciones A tu minorista Si vos sos gaseosa No es llebrea Te mandan al fondo De la góndola De la mail y luz Te la pagan a 90 días Y la tomar en concesión Si las vendo Te las pago Y si no llévatelas El señor Coca-Cola Dice Buenas tardes Lo vas a poner En la punta de la góndola Lo vas a pagar El contado Y lo vas a comprar Un tiempo mejor Que por la plantada Esa es la diferencia Entre tener una marca Y no tenerla Lo que está en la botella En España En medio de esta campaña Con la crisis que hubo En Europa Descubrió una cantidad Importante de gente Y como te digo también Con el texto Es la tóra Es decir Las empresas hoy Están más observadas Más cuestionadas Y más miradas Que nunca Todos quieren Enamorar a sus consumidores Todos quieren Tener muchos fans En likes En Facebook Todos quieren Que sus consumidores Como hace Apple Acampen la noche anterior Y duerman dos días En la puerta Muriendo del amor Por el teléfono Para comprarse En el grado más bajo Está el producto Nadie se enamora De un producto Ni tiene demasiado respeto La marca Gana amor Perdón Gana respeto No necesariamente amor La moda Gana mucho amor No necesariamente respeto ¿Quién se acuerda Del ganador De Gran Hermana 2014? No tuvo tanta Suerte con Apple ¿No? Nadie se acuerda Porque eso es una moda Lo que las marcas Quieren ser Es tener carisma Alto respeto Y alto amor Las dos cosas En el fondo Lo que las marcas Quieren Es lo que queremos Todos Que nos quieran No hace falta Hacer Coca-Cola Y tener mil millones De dólares Para crear Una experiencia De marca Esto lo encontré En la librería De Barcelona Simplemente ponían Un papelito Para que si tenías ganas De jugar con la biblioteca Podías hacerlo ¿Se acuerdan que hablamos De la amplificación De cómo meter el juego En esto? ¿A quién no le gusta Suelga la bata Con el primer biblioteca No hace falta una fortuna Hace falta que crea Un poquito a la gente Y entender Qué es lo que a la gente Le gusta Y qué es lo que a la gente Pide Con un poco más de dinero Se pueden crear Otras experiencias De marca Los docentes No digan nada Los alumnos saben que es esto ¿Cómo que no? Retíquese El mundo es volver Con tus padres Decano No sabe lo que es Este es un cuadro Verdebran Que se llama Ronda Nocturna Y que más que un cuadro Para los holandeses Es un patrimonio nacional Repra Es un patrimonio nacional Y este cuadro en particular Es parte del orgullo De ser holandés Que es tener esto En un museo Que se llama Reisiusum Que tuvo el cuadro Guardado dos años Para nuestro grado ¿Sí? Cuando el tipo finalmente Ponen en cuadro Una decisión Que otra vez Se lo puede visitar Y generan esta experiencia En un joven Ronda Nocturna ¡Gracias! 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 Yo no se si esto lo vi de alguna vez No, no lo inventé yo Estaba por internet, pero me gusta el chiste Y me parece que sirve como resumen de lo que veníamos hablando hasta ahora Se lee en dos columnas de esquema derecha En la columna de arriba El señor le dice a la chica Soy un gran amante Y a eso le llamamos marketing Abajo el señor La llama por teléfono La chica, hola, soy un gran amante Dice el tipo Y a eso le llamamos telemarker Abajo la amiga le dice a la chica Sabes que el tipo es un gran amante Y a eso le llamamos relaciones públicas Acá el tipo insiste como desesperado Soy un gran amante, soy un gran amante, soy un gran amante No para Y a eso le llamamos publicidad Abajo el señor ahí expresa sus intenciones con un símbolo Y a eso le llamamos diseño Y a eso le llamamos diseño Y abajo de todo, por primera vez Abre la boca la chica Que hasta acá no había dicho nada Y la chica le dice al tipo Tengo entendido que usted es un gran amante A eso le llamamos branding Para que eso funcione Hay que hacer bien las otras cinco ¿Ok? ¡Derecha de Dios! Aplausos 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 Aplausos